Bueno gente, por aquí les voy a estar presentando esta partida, la gran partida con el alma X, Wolverine. Había ganado unas anteriormente, pero quise editar esta, ya que me gustó la partida, no sé si volvió, Kill. Así que nada, quise grabar este pequeño video que ustedes saben que no me acostumbro a hacerlo. Luego como de ven, no sé, tres semanas o un mes. Y pues nada, fueron un Sekir, muy buenos, un Sekir. No nos encontramos los dichosos carros que en esta temporada nos complican las partidas. Así que sí, lo usé, verdad, para moverme al principio, pero luego no lo usé más. Y no encontré enemigos con carros. Sí, pude derrotar un enemigo que tenía tres insignias, se podían decir, o talismanes. que se usen. Y eso me dieron mejor la agilidad en las últimas, los últimos, no sé, cinco o diez minutos de la venta. Así que una gran partida gente, espero que la expluten con el alma X, Wolverine de los X-Men. Así que nada, vamos allá, let's go. ¡Mira, Káma! ¡Mira, Káma, Káma! ¡Mira, Káma! ¡Mira, Káma! ¡Suscríbete! 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 Aquí lo que es la partida de lo que es... de este skin, este personaje es el alma X. Como vieron una gran partida, lo dije lo más que pude. Siempre me gusta traer los mejores momentos, porque imagínense, en su vida la partida completa estamos hablando de 20, 21 minutos y pues quiero que ustedes se entretengan con este corto tiempo y con los mejores los kills, que es lo más atractivo, ¿no? del juego. Así que, nada gente por aquí está el canal, si tienes nuevo suscriptor espero que puedas disfrutar del contenido y seguimos creciendo, estamos rumbo a los 139000 suscriptores y nada gente, porque es viernes hacemos horne, lunes vamos a empezar una nueva serie en Minecraft de los DLC, hay una encuesta en el canal si quieres pasar y votar está ahí disponible para que votes el lunes, pues diré cuál es el DLC que gane y es el que vamos a traer en el directo de Minecraft y pues los miércoles empezamos una nueva serie de Assassin's Creed Road así que vamos para el segundo directo gente nada, por ahí está el contenido, los videos los shorts, nada gente y entonces, ¿verdad? disfrutando del contenido del canal de Mortal Assassin vamos allá, let's go ya miren ya miren y y y Gracias por ver el video.